Wow, yeah, check it out, wow, come on, si tienes flow, dale maraca, tienes sandunga pa' la muchacha, métele y saborea lo que traigo. Música malatra pa' los rutinarios, ni mercenario, ni soy sicario, pero sabes, soy la lacra de mi barrio, los enemigos siempre andan por ahí, camuflajean como bolsa de basura. Con mi talento yo lo pongo a vivir trauma, de mi pueden decir to' lo que ellos quieran, pero no me vendo y tampoco tengo precio, por los caídos hagan silencio, ser venezolano no tiene precio, cero racismo, cero desprecio, hablando claro, tú sabes que te aprecio, como, ah, tú sabes que te aprecio, yeah, tú sabes que te aprecio, ha, the new sound baby, ya, ah, 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 métele chambón, ya, métele chambón de Venezuela pa'l mundo. Yeah, oh, ah, 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 ah La envidia te está matando por embustero Lírica, pa' que se la apretan los haters Me siguen, pero me odian Me detestan, pero me siguen Soy del barrio, soy del Caribe Trago a Ilaní, pa' lo convive Vacila que la vida es un ratico Hace el amor, pero que sea rico Este sazón es pa' las mujeres Que son serias y no son infieles El otro día en la calle me dijeron Gordofeo, ordinario, no te quiero Vengo de abajo sin estudiar Sin prepararme y entre los grandes Yo pude pararme, aunque digan lo contrario Yo no vivo de tu salario Como yo soy malo y elba mala no se muere Se muere, no, no se muere Súbele el volumen 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 Yo, yo, súbele el volumen Súbele el volumen Yo, yo, súbele el volumen Tengo mucho flow, eso lo comprendo Quieres un poco Te lo vendo A la gente chula yo no la mantengo Con esa pata rica Yo me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Suave Tú sabes que me vengo Suave Como tú lo sabes Pa' tu candado Yo tengo la llave La llave La llave La llave Yo tengo la llave Esta plena tiene candela Señor policía, yo no quiero problemas Ando con los panas mío Hangueando Vacilando Analizando En la pista Observando Ay Check it out Súbele el volumen Súbele el volumen Súbele el volumen Súbele el volumen Check it out Súbele el volumen Súbele el volumen Check it out El Invicto Directamente del Bunker Estudio Víctor Soprano Mr. Bugalú Víctor Duella Súbele el volumen 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 Súbele el volumen